Este es el nuevo Ford Ranger XLT XLT significa que esta es la Full Equipos 4 High, 4 Low, bloqueo de diferencial trasero Este panel es Full Digital Pero miren el tamaño de esa pantalla Tiene Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico Pero miren que rápido se mueve esto Tiene USB-C tipo A y carga inalámbrica Está bonita, está bien equipada, está lujosa Pero recuerda que esto es un vehículo de trabajo Tiene una capacidad de carga de 1043 kilogramos Y de arrastre 3500 kilogramos Esos son 7000 libras Chequea que duro mi sombrerito de Seat Auto Si tu creías que yo no iba a poder 4x4 Chequea Incómoda que se siente Tiene un motor 2.0 Biturbo Diesel Con una transmisión de 6 cambios Es por donde sea que yo me meto en esto Y si te gustó, haz como yo Ven a Seat Autos y manéjala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!